Y por siempre, Teodoro Arellano, Cielo Graz del Perú Me amas como yo te amo Como nunca me dejaron Te amo siempre Nos enorgullecemos en presentar En Bucaramanga, Cielo Gris para todo el mundo Tengo ganas de verte y decirte lo que siento Gritar a todo el mundo, lo mucho que te quiero En cambio yo no tengo a nadie Que vea por mí no es tu vida Su intensa mezcla de elementos Te transporta a un filo electrificante de energía Tranquita te fuiste de mí No olvides Suena para un bebé Encuentro muy triste mi amor Dirigiendo el Sandler como un maestro Solo con tu recuerdo, amor, tan solo días Ese amor tan lindo que me diste conmigo Esta es la música que sube tu temperatura Un día te di todo mi cariño Sin embargo, tú me presionaste Parol Mix Con el recuerdo de haber visto morir Aquel diario nuevo que encontré yo en ti Yo quiero que al morir tus ojos no lloran por este amor Ya nunca supe y te amé Ya supe y te cupe y te cupe y te cupe Aquí estoy otra vez preguntándome si se sabe Donde te traspas y te cupe y te cupe y te cupe y te cupe Producción es William Azca Hoy solo es mi soledad Hoy solo vive el mar Cuando te marchaste Si amaba con mi soledad Cuando te marchaste Si amaba con mi soledad Estos son los éxitos Y la era de los mismos amigos Pensaba que me querían Pero era mentira Pensaba que tú me amabas Pero era mentira Sabiendo que yo te amaba Tú me engañaste Sabiendo que te quería Tú me engañaste Mentiras, mentiras Era lo que decías Juraste siempre amarme Y no amarte Voy a pasar el tiempo Me siento muy feliz En haberte perdido Y yo haber hallado Todo lo que deseaba Un amor de verdad El espectáculo que hace estremecer Tus sentidos Y gritan a todo el mundo Y gritan a todo el mundo Y tú eres solo un día ¡Ejei! 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 Tenemos el gran honor No sabía No sabía nada Yo quiero gritar al mundo Y mucho que te quiero Yo quiero gritar al mundo Que tú eres solo un día Para que les duela a los pojones Que critican y no saben hacer nada Que critican y no saben hacer nada ¡Ejei! 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 En vez de sonar como nosotros A lo profesional Sin distorsión Preocúpate Tu peor pesadilla Ha regresado Ha regresado La vida de Luis desde mi Y el secreto es un tiempo después Y ahora sí Con mucho amor Karol Vix En comparabil La quita te fuiste desde mi Regresa que sufriendo estoy Te escribo que vuelvas a mi No sé cómo hallarte yo a ti Esta es una producción de De William Masca Y esto que suena tiene nombre Karol Vix Vuelve, vuelve a mi lado Regresa que sufriendo estoy Vuelve, vuelve a mi lado Regresa que sufriendo estoy Esta es la música que estremece tu cuerpo Y es el ritmo inconfundible Del grupo Corrobical Cielo Vix Te busqué muy triste Sin poderte Sin poderte hallar Mirando al cielo Me acuerdo de ti Mi amor por ti Sufro sin cesar Mi amor por ti Sufro sin cesar Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Ven, ven, ven Ven mi amor Que sufriendo estoy Al no verte a ti Enseñando a la competencia Enseñando a la competencia Buenale a todos los DJs Perdón Buenale a ti DJ Y ahora sí Para mi ñoña querida Es humano Con sabor Te busqué muy triste Sin poderte hallar Mirando al cielo Me acuerdo de ti Di MICHAEL ELLUCCA Te busqué muy triste NUXA TITULAR Nunca superarán nuestro estilo Porque nos caracterizamos por la originalidad Los super hits más calientes Que no dejarás de bailar Y para todo el Perú Desde Mujaramanca, Colombia Mezclando, Adolme Siempre júrate es quererme, amarme Y ahora, te pego en otro brazo Ay, qué dolor Te acordarás de mis besos Mi caricia, mi ternura Llorarás amargamente Buscando mi amor Este es el Hot Pack Número uno en Bucaramanga Ay, ay, ay Que no me hagas más llorar Ay, ay, ay Que no me hagas más gris Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Te lo pido, mi amor Prepárate a presenciar el espectáculo Jamás visto en Latinoamérica La vida y el destino Son cosas que se soñan Adolby Fijiendo el sampler como un maestro ¡Guepa, guepa! ¡Qué linda está la mañana! Es una buena y pa' carácter Qué linda está la mañana Te alejes mi corazón Llévate este recuerdo De esta linda canción Llévate este recuerdo De esta linda canción La vida y el destino Son cosas que se ignoran La vida y el destino Son cosas que se ignoran Es por eso que yo anhelo Para llegar a triunfar Pues la vida es una sola Y no hay tiempo que perder Es por eso que yo anhelo Para llegar a triunfar Pues la vida es una sola Y no hay tiempo que perder Por eso yo canto a la vida Por eso canto al amor Por eso canto a la vida Por eso canto al amor Por eso canto a la vida Por eso canto al amor Y con mucho amor Para el himno Por eso no hay tiempo que perder ¡Sí te riqueza! Y esto que suena tiene nombre William Maça The Master Pinchando los discos Old Mix Mi caseta está muy triste Desde que te fuiste, amor mío Mi caseta, mi caseta Mi caseta está muy triste Mi caseta, mi caseta Desde que te ya no estás Desde que te ya no estás Nuestra cama, la cocina Hoy todo eso está muy sola Y hay nadie que me diga De dónde vienes, dónde has estado Hoy solo en mi soledad Pasó los días llorando Y solo con el yo Podré curar yo mis pernas Hoy solo en mi soledad Pasó los días llorando Y solo con el yo Podré curar yo mis pernas Y poquito, poquito Mucho dolor de caja La Vuelve a quien le duela